Y ahí se volvió completamente loca y en este inicio de juego nos está dando una cantidad de sobres buenos e intransferibles que es una locura. Es por eso que me puse las pilas y hoy vamos a tener el pack opening más potente de FC24 con casi 2 millones de monedas en valor de sobres. Pasate por mi segundo canal para mucho más contenido de FIFA y suscríbete para no perderte nada. Bueno hermanos, abrí el sobre de EVE y el Nike apriétamo en la hueva porque no me aparecía en la consola porque este juego está totalmente bugueado. Dame a salado, me voy. Calito. ¿Y Samantha Ked? Puedo decir eso Fernández, no está mal Samantha, pero Calito. Mejorita de oro, Holanda, DFC, Van Dijk o me voy. Sí, Van Den Ben, Van Den Ben. Aspectos básicos for the win. ¿Cuánto vale Van Den Ben, che? 15 lucas. Vamos carajo, tenemos defensita chetado, me sirve. Hoy en una mejorita metimos un Van Den Ben. OJ. Francia otra vez. ¿MCD? No, boludo. ¡Sí! ¡Intransferible! ¡Estoy culón! ¡Estoy culón! ¡Cama venga suuuu! Me sirve, hijo. Se va armando el equipín intransferible. Con sobre, hijo. La mejoradora está en OP. Se viene el primer doble caminante del año. Sobre de futbolistas especiales. E.K.A. Sobre de 50.000 monedas. Por favor. ¡Argentino! ¡MCD! ¡MCD! ¿O viene pelea atrás? ¡Ah! ¡Es una vergüenza este sobre! Literalmente es todo. ¡Discarte esto! Pero mira, hermano. Me rompieron el equipo. Segundo sobre de los SBC avanzados. Que avancen. Se los pido, por favor, avancen. ¡Ah, Italia! ¡Ah! ¡Ah! Por Dios. Dame un Darwin Núñez. Ocultame algo atrás porque me voy a angustiar mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Next! Sobre de 25K. Dame cosita. Te lo pido, por favor. Francia, empezamos bien. ¡Extremo derecho! ¡Ah! Dembélé, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Baltimore, no! ¡Mi corazón! No es justo el trato que estoy recibiendo. Encima ya la tengo. ¡Ah! ¡PcG francés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suuu! Hay tres en PSG francés. Hay tres a Dembélé. ¡Chíngate, Madre Gal! ¡Golazo! Sobre de 10 futbolistas más 83 por el nivel 10 del pase de temporada. Por favor, cositas. Italia, la puta, ma. Es un 83. Ah, ¿no es un 85? Es un 85 bastante cagate, digo. Italia es el nuevo panel español. ¡Oh! ¡Chuamerin! ¡Ja, ja! Ya tengo el camovingue de Chuamerin. Transferible. Este sí me gusta, ¿eh? Y Loren James, que tiene una rica carta. 5 de Gil. ¡Uh! 60 de agilidad con 5 de Gil. Bueno. Cositas, ¿eh? Buen sobre, viejo. Sobre de 45.000 moneditas. Eso que se ha avanzado. Brasil. Defensa, por favor. ¿Del Arsenal? ¿Alguna cosita adentro? ¿Zule? ¿Fred? Buen sobre, mejor persona. Me pongo de pie. Primer sobre de 100.000 monedas del año. Garantiza una carta de 84 más. Dame mi primer icono. Dame mi primer doble caminante. Estados Unidos. Defensa central. No, 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 no. No, no. No, no. No, no me hagas esto. No, no, no. Dame 30 cartas rotas adentro. Kelly, ponele, que no está mal. Es un sobre de 100. Churros. No, 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 no. No me puedo conformar con Kelly en un sobre de estos, hermano. No puede ser. Es un sobre de 100. La primera culiada. Extratoférica del año, hermano. Ok, tenemos Pull Layer Pick de los objetivos de Nike Mad Ready. Triple más 80. Bueno. Un pico 80 en septiembre con el juego recién iniciado. Me gusta. Valde Usable. Buenos links. Link con Alexia Putelias. Que acabo de agarrar a préstamo. Acepto. Gol Rare. Transferible. Inglaterra. DFD. Transferible, eh. Liverpool. Transferible. Y Ethersky. Caminante en un sobre de 5K. Estos son los mejores sobres de FIFA. Sí. Y los más pedorros. Y los mejores sobres. No te esperas. Bueno, me sirve. No Look. Sobre de 25. ¿Enterior? Ojo. Ojo. Bueno. Dominic Sobos Live. Linda, hermano. Opa, opa, opa. ¿Cuánto vale, señor Dominic? Sobos Live cuesta alrededor de... Bueno, 6K. Pensé que era más caro, boludo. Con esos links. Es una buena carta, hermano. No me disgusta para nada, eh. Autorizo. Eh, dame sobre de 83 o más. Ah, sí. Parece humilde, pero va a ser muy bueno. Mira. Buena media. Creo que es 85 este año. ¿Puede ser? 84. Dale, misionable. Es un sobre de más 83 garantizado. Ponele voluntad. Bueno, arranca la guarangada. Sobre de 35.000 monedas, hermanos. A ver. Necesito satisfacciones y alegrías. ¿Tú, Paz, Ucara? ¿DFC? ¿Del Arsenal? No. 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 Gabriel, repetido, no. Feo, señor. Muy feo de su parte. Prohibido pecharla, muchachos. Tres sobres de 55.000 monedas. Tres sobres de 100.000. Y un doble más 85. Primero de 55. Por el Upite Estela Inco. Inglaterra. ¿DFD? ¿Barcelona? Ok. La le hemos paqueado varias veces a la señorita Lucy Bronze. ¿Puede haber cositas? Bueno. Absolutamente nada. Voy con más humildad, bejoder. Sobre de 55. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Italia. DFI. ¿De la Juve? ¿Ju? Boatín. ¡No! ¡No! Algo usable. Te lo pido, por favor. Son los mejores sobres del juego. ¿Qué es esto? No reaction pack. Hace mucho que no metemos uno de estos. No reacción. Usa. ¿Delantero? Press. Press F to pay respect. ¿Qué es esto? Heales. Heales nosotros que creímos que iba a salir algo. Akanshi. Que alguien me saque de acá. Estoy mad ready para que me rompa el elupite. Sí señor. Doble 85. Por Dios. Costa Rica. No. Es 85. Por Dios. No. Es 85. Me puedo ir de acá. Me quiero ir. No. Greenish. Burro y lento. Alcohólico en recuperación. No. Pura vida. May. Pura culiada. May. Tres sobres de 100k. Si acá no sale nada. Reinicio el juego. Hago un ritual. Una macumba y vuelvo a entrar. 100k pack number one. Del día de hoy. Es inglés. Es DFD. Saco siempre DFD. Newcastle. Tripia. Dame algo usable. Diaby. Me gusta. Nos vamos entendiendo. Nos vamos comprendiendo. Carta de 60 lucas. Me gusta. Algo más. Un Clusterman. Ok. Y Bixby. Bueno. Diaby de 70 lucas. Me voy calmando. Me voy relajando. Lo voy gozando. Como dice. Wake me up. Sobre de 100k. Holanda brother. MCO. Till Manchester City. Wake me up. Camina. Doble caminante y me voy. No hay doble caminante. Todavía no conocemos la calle. Doble caminante. No está mal. A ver adentro. Tenemos Sucutrucu. Ah. Hay buenas medias y mejores personas. Pero no hay Sucutrucu. Este dolió. 100k pack número 3. Y que la fuerza me acompañe. Por favor doble caminante. O me retiro de este juego. Serbia. MC. El Alginal. Este camina flaco. Me estudié. Doble caminante y me voy. Tírame el doble caminante. Hijo de Pú. Dame una carta usable o abandono el recinto. Bueno. Mirá que te como. Pedazo de hijo de Pú. Menos mal que vino el Dibu. Tenemos arquero hermanos. Y Onana otra vez. Bueno. Buenas medias. Mejores personas. Grandes sujetos. Sobre de 25.000 monedas. Futbolistas de Euro Premium. A ver si me sale algunos con piernas. Con botines. Carvajal, ¿verdad? Carvajal. Lucas Vazquez. Mamita querida. Por Dios. Otro más. Dame todos los sobres de 25k de la historia. Hasta que saque lo bueno. Alemania. MSD. Sí. ¿Te animaste a caminar? No te animaste a caminar nada, ¿no? Bracito. ¡Caminó! Uberdorf. Buena media mejor persona. Y popó, básicamente. No me van a boicotear. No lo vale lograr. No reaction pack. Sobre de 50. Estoy enojado. Dale viejo. Ponle un poco de voluntad, te pido. ¿Qué hago con un Asensio? No, 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 no. Sobre de futbolistas especiales, a.k.a. Asensio asegurado. ¿Ojo? ¿Ojo? Media menos dos, pero me gusta. Tiene uno de media este año, pero es usable el señor Curitari. Mamita. Vamos a los sobres de 100. Yo tengo miedo, no quiero seguir. No quiero. Se vienen dos sobres más de 100k. ¿Cuántos hay que abrir para sacar un doble caminante? La respuesta será resuelta ahora. Inglaterra. DFD. De Liverpool. ¿Será el doble caminante? ¿Será el doble caminante? El primero está ahí. No. Si se tira me dijeron que no es doble, ¿no? Bueno. Puede haber cositas adentro. No nos queda otra que confiar. Bueno. Alfonso Davis. Hoy me dijeron. Bro. ¿Por esa banda izquierda te falta un Alfonso Davis? Y estás óchimo. Bueno. Me gusta. ¿Cotiza 50 lucas? Bien, hermano. Muy, pero muy bien. Qué manera de paquear chetados con un torpedo en el upite. Bien ahí, hermano. El resto del sobre es literalmente caca de perro. Pero hay un Davis, hermano. Es suficiente. Está muy bien, hermanos, ¿eh? Dale que nos queda otro más. Y después a farmear más sobrecitos. ¡Vamos por otro! Sobre de 100k. Dame cositas. Dame colores. Argelia. MSD. 84 de B. Mi dignidad se fue. Hoy la perdí, ¿eh? Por completo. Ay, ay, ay. Qué culiada. Empieza la última oleada. Con los SBC avanzados, hermano. 45.000 monedas. Es lo que vale este sobre. En mi corazón vale mucho más. Alemania. MC. Coresca. Madrid. Ay, Tony. ¿Por qué me asusté cuando vi el Madrid? Es cross. Doble caminante y me voy. No. Bueno, buena media mejor persona, ché. Chiago Siuba. Y literalmente relleno. Beto. Buena media mejor persona, güey. Mega Pacoachi. Sobre de 35.000 monedas. España. MC. Ya lo conocemos. Es el serial Luis Alberto. Mamita querida. Next. Vamos con otro sobre de 50.000 monedas. Esta vez el chat me pidió no reaction pack. No se reacciona. Bastante fácil me la pusieron. Y también me la pusieron con el no reaction. Mamita querida. Ay, sí. Ah, ja, 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 ja. Dios. Sobre de especiales, Electrum. Este de especial tiene poco. Francia. MI. me gusta si del bayern y hacer el que menos fe le teníamos de los sbs avanzados nos da un perfect link hermoso para el señor alfonso davis kingsley command pero qué lindo viejo al que menos fe le tenía bien y con seis platas este sobre impecable hermano cuánto vale kingsley cotiza 50 nunca me gusta revivió la esférica la redondita today es el bayern munich de y dame a gorechka dame cosita megapack especial sobre de 55.000 ojo bueno no griezmann pensé que no papá griezmann pero qué lindo verte por acá revivió la redonda y adentro hay poco pero a quién importa griezmann vale como 70 mil monedas vale 80 lucas vamos se arma ese equipo intransferible papá vamos a abrir este que es medio gagín no puede llevar una sorpresa pero los otros tres son la papuza alemania del entero verner puede ser ojito el sobre que haga que nadie esperaba nada pop buena media para irse en kevin de bruy en sbc agradezco últimos tres sobres intransferibles cochinos empezamos con el de 50 que son una porquería son espantoso mirá argentino mcd no que te dije son un espanto como que he ido rodríguez sobre de 50 flaco no por dios dale dale 55k pack gol rare brazil defensa no no me hagas una bombita más te pido una vez no me quejo nos queda un sobre de 100 para finiquitar una más te pido bueno docu no está nada mal no me voy a quejar es una carta como de 70 lucas de hecho la tenía comprada me gusta y cerramos el pack opening más guarango de la historia de los sobres potentes intransferibles con un sobre de 100.000 monedas si quieren más pack opening cochino a lo largo de todo este fc 24 se va a suscribir para dejar su like yo le voy a ofrecer el primer doble caminante de la historia de este juego sobre de 100 alemania delantero otra vez pop no bayern munich quién como camina doble caminante nos vamos no me dieron el placer no me dieron el gusto y su madre que hay adentro buenas medias y mejores personas me parece sí sí en efecto había buenas medias y mejores personas fue un gran pack opening igual no me pienso quejar pa que amo mucho jugador chetado se autoriza no me dieron el placer